Te extrañé, bombón. ¿Tú no me extrañaste? Claro que sí. ¿Tú no me extrañaste tanto como yo? ¿O no te hubieras desaparecido por tanto tiempo? ¿Y tu madre? ¿Por qué no vas a verla por ti mismo? Mi madre me necesitaba. No solo tu madre te necesita. ¿Estás tratando de evitarme? Puedes evitarme, pero no puedes esconderte, Ali. Veo que tenemos que hablar en serio. Nos di dos semanas para pensar. Y he pensado mucho, Selin. ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos llegar a ser? Ya habíamos hablado. ¿Recuerdas la noche que pasamos en el hotel? Yo creo que sí. No eras tú. No pudiste controlarte y nos besamos. ¿Por qué nos vimos aquí, Ali? ¿Por qué? Intentémoslo. Hagámoslo. Seamos novios, debemos estar juntos. ¿No lo ves? No lo hagas. No nos confundas más. Déjalo ser. Deja que pase lo que tenga que pasar. Me vuelvo loco de estar así, fingiendo. O estamos juntos, o mejor... ¿O mejor qué? Yo no quiero continuar haciendo esto, Selin. No quiero seguir soñando. Esperando el día que finalmente podamos estar juntos. Creo que debemos terminar con esta tontería. ¿Tontería? ¿Eso crees? Perdón, pero no encontré otra palabra para describir esto. Puedes estar conmigo o no. Pero quiero escucharlo saliendo de tu boca para poder irme. ¿O todo? ¿O nada? Exactamente. Quiero que me respondas en este momento. Así que la respuesta es no. Esto no puede ser. El que tú me presiones no cambia el hecho de que la respuesta sea no. Los dos sabemos por qué no podemos estar juntos. El amor no es así. El amor rompe barreras. Eres muy egoísta. Y siempre haces lo que te place. Ali, te lo ruego. Sabes que no podemos. Sabes que no podemos ser egoístas. Que no podemos pensar solo en nosotros. Te equivocas en eso. Nosotros sí podemos ser egoístas. Alí, no puedo perderte. Ya me perdiste. No podemos ser solo amigos. Te lo agradezco. Vamos. Llegarás tarde a clase. Te lo agradezco. No podemos ser. ¡Suscríbete al canal!